Vamos a caminar El aire es en mi cabello volar Y mis sentidos despertar Mi deseo es brillar Mis sueños voy a lograr Esta es mi realidad Mi intención, mi ilusión, mis ganas de ganar Son las armas que necesitaré para triunfar Armarme de valor y convicción Voy a luchar, voy a luchar No diré que no Siento el fuego ardiendo en mi interior Avivando toda mi pasión Mi pasión Siento vibrar mi corazón No diré que no Como el agua reflejó mi amor Como la tierra cultivó la unión Ya lo ves Mi orgullo es ser mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Las luces brillan al míramelo a mí Mostrarán lo que son esta noche Quiero ser mis, quiero brillar, lograr todas mis necesidades Quiero ser mis tierras Quiero ser mis tierras Quiero ser mis, quiero brillar, lograr todas mis necesidades